Ya lo dije el niño, es que repito. ¿Cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? El whisky y el agua ardiente. Yo digo que el agua ardiente. Porque es emborrachador. Emborracha el presidente. También al gobernador. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Suéltale bonita! ¡Qué reque! ¡Suéltale bonita! ¡Que reque! Me encontré con la besuda sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte. Me encontré con la besuda. Me encontré con la besuda sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte. Me encontré con la huesuda Le dijo a la testaruda No me vas en la corriente Vas a morir de una cruda Y amarga será tu suerte Que reque Que reque Que reque Que reque Echale mi alí El que reque en un estero Que andaba desesperado Andaba desesperado El que reque en un estero El que reque en un estero Andaba desesperado Andaba desesperado El que reque en un estero Y le contestó Que le dio a la madre de mi Con cuidado Que ese pollo carbón Era una mujer me la ha firmado Que reque Que reque Que reque Que reque ¡Bravo! ¡Bravo!